Esa es otra carrera de 100 metros, la gente muere, aquí no se un toma de arriba, alto leo, pero todos me quieren disfrutar de esta carrera, espero que vean el replay, no se unirá con el resultado que viene, aquí no se unirá con la carrera de 100 metros, que tiene un gran campo de Yudi Cozado, que también representa en el Nacional Champions Cup en Holanda.